La otra noche calentándonos Bañados en sudor y sofocándonos Rozándonos y el cuerpo azotándonos Tienes ganas de casa calentándonos Tú quieres duro Dale duro papi dale mal 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 Esta noche me doy duro Y duro te doy el oscuro Duro nos pillamos contra el muro Vayamos en la parte del mundo con el seguro Si tu gato se me roja entonces me duro Dale ganas guaya Vamos a matarnos en la raya Esto nos ha acabado hasta que tire la coaya Paraguaya Los patitas chócate con la baixa Y ya te desorra pa' cobrarte con la suave Tu rica Si yo soy tu hombre desde niña Culeca No se puede que tú eres Marrueca Dile a tu vato que yo no corro con jueca Dando con el compo de lo rompo en la discoteca Dando con el compo de lo rompo en la discoteca Y si tiene el gato tranquilito no me apuro Pa' verla a la bajo que con ese yo me curo Tú quieres duro 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 Dale duro pa' y dale más duro Dale duro pa' y dale más duro A la coqueta Venga que la discota repleta Que ando con Manuel en la matrícula completa Mano tenga miedo que tu mule es una maceta Pa' ver si no hay miedo lo dejamos en la gaveta Culeca, no sos de que tú eres marrueca Dile a tu gato que yo no corro con cueca Ando con el cómodo de los ropes discotecas ¿Con el qué? Con los ropes discotecas Ando con el cómodo de los ropes discotecas Ando con el cómodo de los ropes discotecas Ando con el cómodo de los ropes discotecas ¿Con el qué? Con los ropes discotecas Venga Tú quieres duro Dale duro papi 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 Héctor el bambino En la misión Esperen pronto Verde y rap Con la unitud Los verdaderos Rompen discoteca Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Tú sabes, Dani Vamos pa' la calle Gustavo Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Gracias